La información que a continuación se presenta es responsabilidad del patrocinador. Y hoy, en este tiempo moderno, cuando te peleas con alguien, lo que tienes que desear no es que le pase algo a él. No, 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 no. Ya no vayas a, ojalá que se fracture, no, no, no. Lo que tienes que desear es decirle, no te deseo el mal, pero ojalá y tú y tu carro sean de ocho cilindros, desgraciado. Con eso le diste en tuta la Madonna. Ahora sí que te lo agarraste en curva, que no vas a ver ni qué contestar con el gasolinazo. Bueno, pues, este último bloque ya repartimos nuestros regalos de lo que es el Super Check-Up. Y ahora tenemos otros regalos. Son cinco paquetes por parte de la empresa Bella Aurora Steelman, en donde es una crema hidratante para las manos y un tónico capilar que nutre, fortalece y evita la caída del cabello. Digo, porque lo único que detiene la caída del cabello es el piso. Recuerden siempre eso. Entonces, este sí le va a detener de a de veras la caída del pelo. Y tenemos una pequeña entrevista con Marían Gutiérrez, gerente de Bella Aurora Steelman. Buenos días. Hola, buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Y sí, estamos aquí a sus órdenes. Y estamos, pues, ahora sí que haciendo la invitación a todo nuestro público radioescucha y a ustedes. Ahí en la producción para que ocupen los productos que Bella Aurora Steelman, pues, hacen. Son de buena calidad y lo que usted indicaba ahorita con respecto al tónico capilar, efectivamente, este, lo que ayuda es evitar la caída del cabello, ya que el producto lo que hace con los ingredientes que tiene es estimular el crecimiento y nutre el folículo capilar. Este, gracias a todos los extractos naturales que estamos hablando que contiene, que es extracto de romero, este, de espinosilla, ginseng y lo que es sábila y la cola de caballo y el ginkgo biloba, y el amamelis lo que hace es fortalecer y nutrir el cuero cabelludo. De hecho, este, hay evidencias ya por parte de nosotros de algunos clientes que sí nutre el cabello y les permite el crecimiento. La manera en cómo se aplica es de que sea que se lave o no el cuero cabelludo, se aplica diariamente. Eso es, de acuerdo a la constancia, es el resultado del tratamiento, ¿no?, del que les crezca el cabello. Eso lo pueden utilizar todos los días, agitando el producto para que se remuevan lo que son los extractos que contiene. Se aplica en el cabello y se esparce, tanto desde el cuero cabelludo hasta abajo, para que le dé también brillo y seducidad al cabello. Y esto, lógicamente, como tú dices, aplicado en el cuero cabelludo, no en el pelo o en la punta. No, 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 desde el cuero cabelludo para estimular el riego sanguíneo y desde ahí pueda penetrar ya el producto y lo esparcen hacia abajo para que pueda, pues, tenerlo sedoso también porque les da brillo en el cabello. De hecho, la gente que nada, o sea, nosotros nos han pedido mucho este producto y gente que no nada porque, le digo, me lo piden por cajas el producto, pero la gente en particular que nada por el daño que les produce el cloro, este, me dicen que les ayuda mucho. Entonces, ahí tengo esa evidencia por parte de los clientes, ¿no? Y, por otro lado, tenemos la crema hidratante con aceites de olivo y pepita de uva, semilla de uva. Así es, doctor. Esa crema, este, lo que es una crema muy ligera, no es grasosa y lo que hace es avisar a hidratar la piel. Es para todo tipo de piel, lo pueden usar los niños y los adultos. ¿En cualquier parte o en, por ejemplo, las manos, la cara? Sí, de hecho sí es, es este corporal, o sea, lo pueden ocupar en cualquier parte del cuerpo, van a sentir la frescura de la crema y sobre todo, toda la gente que, por ejemplo, trabaja con papel, por el petrolato, la gente que, la gente que trabaja en el campo, la gente que maneja máquinas, este, los torneros o cualquier trabajador como nosotros que trabajamos ese tipo de materiales, lo que hace es que nos ayuda a, este, a hidratar la piel. Pues ya me la puse y se siente muy rico en las manos, yo me cuido mucho mis manos porque con esta sopero y son las únicas que tengo, pero el concepto de cuidado de las manos como que a veces no está muy arraigado en la población y tiene que aprender que se debe de cuidar las manos, hidratándolas en una forma adecuada y es importante que no se sienta grasosa la textura y ahorita yo me las puse, van dos veces que me la pongo y lo que menos siento es grasosa, o sea, se absorbe perfectamente. Y te la deja súper bien lubricada, ¿eh? Sí, es muy rica la crema, inclusive es fresca, en la temporada de calor esa crema, pues ahora sí que no queda pegajosa como comúnmente queda, usted mismo lo está, este, enfatizando y, y es, este, pues adecuada, ¿no? Para cualquier época del año, ya sea en invierno o en primavera, ¿no? Ok, a todos los radioescuchas, eh, laboratorio Steelman, esta empresa bella Aurora Steelman, nos está obsequiando cinco paquetes de la, del tónico capilar, más cabello y belle, belle, crema hidratante, para que se comuniquen, regalamos dos a través de la línea WhatsApp y tres a través de las líneas telefónicas, son cinco paquetes, ¿dónde los pueden conseguir, por favor? Se puede, este, en Altsfest, se puede conseguir ahí el, el, el producto, de hecho, este, ahí nos han hecho favor de la producción de tener un, un eslogan y la dirección la están marcando ahí, este, ahí en Guadalajara. Es un distribuidor que nos está ayudando, nos está haciendo favor de distribuir el producto. ¿Hay algún teléfono? Este, no lo tengo a la mano, este, doctor, pero parece que producción sí me puede ayudar ahí con eso. Ok, yo ahorita me encargo. Te agradezco muchísimo, Marian. Bonito día. No, gracias a usted, doctor, por invitarnos y, este, que tengan un lindo día. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ya saben, son cinco, eh, paquetes, dos a través de la línea WhatsApp, Belle, crema hidratante y tónico capilar, más cabello de esta empresa, eh, Bella Aurora Stillman. Y bueno, pues vamos a, ahora sí, en la recta final de este programa, a comentarles, ahorita me decían, antes de irnos al, al bisturizazo, ya, vi el café. Es que, es que es la taza predilecta, ¿verdad, mi buen Toño? ¿Verdad, Toño, que es la taza predilecta? Eh, esta me la regaló Toñita, eh. Que tiene el mejor café del mundo. Mmm, ¿saben de dónde es el mejor café del mundo? El que le caiga bien a su paladar. Bueno, en este caso, este café que, que estoy tomando, es de los saltos de, de Veracruz, que está riquisísimo. Es fuerte, o sea, es dark, oscuro, como él solo, parece petróleo, para que sepa café. Usted disfrútelo en su casa, mire. Mmm. Mmm, 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 mmm. Ah, qué cosa más rica, qué bárbaro. Qué privilegio poder disfrutar este café. Mmm. Y luego viene la salivita. Sí, sí, sabe a café. Mmm. Mmm, 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 mmm. Bueno. Recuerden ustedes que en el adulto, la diferencia entre un pólipo y un cáncer se va haciendo cada vez más, más errada, más errada, más errada. En el joven, más la posibilidad de un pólipo benigno. En el adulto, más la posibilidad de un pólipo que se malignizó y se convirtió en un cáncer. O, que sea un cáncer, pero generalmente empiezan primero con un crecimiento de este tipo. Ya sea un pólipo, un pólipo césil o un pólipo, un pólipo, les iba a decir el césil pediculado. Que son los dos tipos de pólipos. De tal manera que la única forma que tenemos es a través de este estudio colonoscópico. Me preguntaban, más o menos, ¿cuánto cuesta un estudio colonoscópico? Yo, en lo particular, ¿sí? No les aconsejo que se los hagan en vivo tratando de ahorrarles lo del anestesiólogo. Porque es muy peligroso, porque se puede perforar el colon, porque el paciente se está peleando con el doctor. El paciente tiene que ser dormido para poder hacer el estudio en una forma adecuada. Y por otro lado, ¿sí? El precio, el precio así, no les sé bien porque yo no hago este estudio. Estos son, híjole, hubo mucha participación. Y aquí están separados los de WhatsApp y eso. Están juntos. ¿Están juntos? Ok, bueno, pues órale. Escoger. Cinco. El primero, Rocío Aceves. La siguiente, Ángeles García. Silvia Estrada Romero. Y Angélica Valadez. Dos, cuatro, ah no, falta uno. Y María del Carmen. ¿Qué tienen que hacer? Deben de venir a la avenida María Notero, 3405, de 12 a 1, de 5 a 6, con una copia de su identificación. La hermosa Valeria nos estuvo diciendo a los ganadores. Muchas gracias, Valeria. De nada. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo mi buen amigo Toño. En los controles, Valeria en el teléfono, Rose en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambio de médico. Dios que te bendiga. Nos escuchamos mañana.